Muy buenas, yo soy Marcos Vázquez y estás escuchando la tercera entrega de la Ciudadela Interior. Esta miniserie empezó como un experimento, como una forma de profundizar en la filosofía estoica y en las ideas de mi libro Invicto, pero de manera práctica y aplicable al mundo moderno. Y después de la buena acogida de los primeros episodios, sigo hoy con el tercero. En el primer episodio exploramos cómo los estoicos nos aconsejaban lidiar con la pérdida, principalmente de un ser querido, aunque podría aplicarse a cualquier cosa que valoremos. En el segundo hablamos sobre cómo usar el tiempo con sabiduría y evitar desperdiciar la vida. Y en este tercer episodio hablaremos sobre la ira. De los temas que propuse en el segundo episodio, la ira fue, con diferencia, la temática más popular, la que más votos recibió, y es interesante que haya sido el tema más demandado porque los estoicos la consideraban una emoción especialmente destructiva y, por tanto, era a la que recomendaban prestar más atención y dedicar más esfuerzo para domesticar. Y hoy, dos mil años después, la ira sigue siendo muy destructiva. La mayoría de acciones violentas que ocurren en el día a día no son tanto hechos premeditados como impulsos de ira descontrolados. Por suerte, la ira no suele expresarse como violencia física, pero la incapacidad de controlar esta ira nos hace tomar malas decisiones con frecuencia, además de dañar las relaciones personales y crear angustia emocional. Para aprender a regular mejor esta emoción, voy a leer primero un fragmento de Invicto, donde hablo de esto a modo de introducción, y a continuación leeré algunos párrafos de los textos de Seneca, que dedican muchas páginas a hablar sobre la ira, y también algunos fragmentos de las meditaciones de Marco Aurelio, que aporta muchos consejos interesantes sobre el tema, y por último, algunas reflexiones también de PicTeto. Os recuerdo que esta miniserie está patrocinada por mí mismo, concretamente por mi libro Invicto, y podéis apoyarme comprando una copia, o si ya lo habéis leído, podéis comprar una copia para alguien a quien penséis que le pueda ayudar. De hecho, mucha gente me ha conocido gracias a que alguien les regaló una copia, así que bueno, no es una apuesta 100% segura, no puedo garantizar que le vaya a gustar a todo el mundo, pero casi todas las personas encuentran ideas de valor en el libro. Así que si queréis apoyarme, podéis ir a fitnessrevolucionario.com barra invicto, ahí tenéis tanto el programa digital, que incluye pues eso, el libro digital, el audiolibro, el cuaderno de trabajo, y tenéis también el enlace para comprar el libro físico, por ejemplo, en Amazon, o podéis pedirlo también en vuestra librería favorita, seguramente no lo tengan, pero os lo pueden encargar. Y una última forma de contribuir y de apoyar es dejando una evaluación del libro en Amazon que también ayuda. Y sin más, pasamos a la ira, el tema de hoy, y empiezo leyendo directamente de Invicto. Para los estoicos, la ira es una de las emociones más destructivas, de ahí que hicieran especial énfasis en dominarla. Seneca dedica un libro entero a esta emoción, titulado Sobre la ira, y se refiere a ella como una locura pasajera por la que pagamos un alto precio. Dice cosas como que la ira incontenida es frecuentemente más dañina que la injuria que la provoca. La ira es un ácido que hace más daño al recipiente que la almacena que al objeto sobre el que se vierte. O la ira es como una piedra en caída libre que se va descomponiendo contra las mismas cosas que golpea. ¿Por qué es tan destructiva la ira? Porque nula nuestra vista, y dado que representa una especie de deseo de venganza contra quien sentimos que ha hecho algo incorrecto, el resultado puede ser nefasto. La mayoría de actos violentos no son premeditados, sino impulsivos, causados por la ira. Sin llegar a estos casos extremos, una respuesta impulsiva en estado de ira puede hacerte perder tu trabajo o dañar tu relación de pareja. Si estás en manos de la ira, tus decisiones serán probablemente equivocadas. Sacrificamos nuestros objetivos de largo plazo por responder a provocaciones en el presente, de ahí la importancia de postergar la respuesta hasta calmar la mente. El primer paso, como siempre, es despegarse de la emoción y examinar la realidad con objetividad. ¿Qué ha ocurrido exactamente? ¿Debemos evaluar si realmente hemos sido dañados o estamos exagerando el evento en nuestras mentes? ¿Estás en un atasco y alguien se coló en tu carril? ¿Tu fila de supermercado va especialmente lenta? ¿Hicieron un comentario negativo en tu foto de Instagram? ¿Alguien te puso mala cara? Son muchas veces minucias como estas las que nos enfadan. En estos casos, debemos simplemente poner en perspectiva la situación y abstenernos de responder. Es un buen momento para recordar que no hemos sido realmente dañados por algo externo, sino por nuestra interpretación del hecho. Al perder la cabeza por pequeños inconvenientes, pasamos gran parte del día fuera de nuestro estado ideal de ecuanimidad. Como observa Seneca, nuestra ira suele durar más que el daño que nos produjo la fuente de esa ira. Si alguien se te cuela en el tráfico, llegarás medio minuto más tarde al trabajo. Ese es el daño real. Pero con frecuencia, la ira infectará buena parte de tu día. En este caso, eres tú el culpable de tu sufrimiento, no algo externo. Los estoicos nos recomendaban elevar nuestro nivel de tolerancia a estas pequeñas circunstancias, alertando que de lo contrario nos pasaremos la vida reaccionando a los actos de otros y a aspectos poco favorables del entorno. Los estoicos eran especialmente críticos con esas personas que parecen vivir en un estado constante de enfado y ofensa. Si no hay nada específico de que protestar, extraen de su memoria agravios del pasado para alterar su presente. La tranquilidad o ataraxia es el estado mental óptimo y alterarlo voluntariamente es de necios. Para cambiar tu perspectiva, puedes utilizar las técnicas de vista de pájaro y distancia cognitiva que describiremos en el capítulo de armamento estoico. Otra estrategia estoica para calmar la mente es cambiar primero el cuerpo. Los estoicos conocían la relación entre nuestra fisiología y nuestra psicología y Séneca recomendaba forzar externamente una compostura sosegada, relajar la musculatura de la cara, respirar con calma, caminar despacio. Sabían que en poco tiempo el estado mental interno reflejaría el estado físico externo. Y hago aquí un inciso para destacar que este conocimiento que tenían ya de aquella es sorprendente porque hoy está demostrado que efectivamente la respiración, por ejemplo, es muy buena herramienta, una muy buena herramienta fisiológica para controlar nuestro sistema nervioso autónomo. La ira se asocia obviamente con una elevada activación del sistema autónomo simpático que nos prepara para luchar o para huir. Bueno, si estamos en manos de la ira tenemos más tendencia a luchar que a huir. Y si en este momento nos centramos en la respiración, en ralentizarla, en hacer las expiraciones más largas, vamos a activar en mayor medida el sistema nervioso parasimpático ligado con la calma, con la relajación y como su nombre indica para o frena al simpático. Para más detalles sobre esto os recomiendo escuchar el episodio 256 del podcast donde hablo sobre el poder de la respiración con Luke Wills. Y después de este inciso volvemos a Invicto. Además de analizar si hemos sido realmente dañados, los estoicos proponían evaluar las intenciones de los causantes de nuestra ira. Asumimos con frecuencia malicia en las acciones de los demás, cuando la causa principal es muchas veces el despiste o la incompetencia. Aunque el resultado final sea el mismo, nuestra ira suele reducirse al entender que los actos de otros son casi siempre accidentales, no malintencionados contra nosotros. De hecho, muchas veces estarán justificados y nosotros mismos actuaríamos como ellos si estuviéramos en su situación. Como decía Epicteto, ¿cómo puedes saber si alguien ha obrado mal si no conoce sus motivos? Quizá el conductor que se coló en tu carril estaba llevando a su hija gravemente enferma al hospital. O quizá no, pero al aceptar al menos la posibilidad de que podría tener motivos para su comportamiento y que seguramente no tengan nada que ver contigo, reducirá tu enfado. ¿Cuántas veces has hecho tú sin querer eso que tanto te enfuria que hagan los demás? Aceptar los errores de otros es igual de importante que aceptar los tuyos propios. Decía Seneca que mantenemos los fallos de los demás delante de nuestros ojos y los nuestros propios tras nuestra espalda. Y hago aquí otro inciso que no comento en Invicto, pero hay un concepto en psicología que es el llamado error de atribución fundamental, que se refiere básicamente a que cuando otra persona hace algo mal, asumimos que es por alguna característica personal, ¿no? Pues qué egoísta que se coló en mi carril o qué irresponsable por conducir a esa velocidad, mientras que si lo hacemos nosotros lo justificamos por una situación específica, ¿no? Como que estoy llegando tarde a una reunión muy importante. Y una de las formas de reducir la ira es entender que las personas muchas veces hacen lo que hacen no por un fallo personal, sino porque hay alguna justificación que nosotros no entendemos. Evidentemente no es siempre cierto, pero el simple hecho de abrirnos a esta posibilidad suele reducir la ira. Una idea relacionada es la llamada navaja de Hanglong o el principio de Hanglong, que viene a decir que cuando las personas hacen algo mal no suele ser por malicia, sino por incompetencia. Por ejemplo, si nos dan mal el cambio en una tienda, podemos enfadarnos y pensar que nos están intentando timar, pero lo más probable es que simplemente se equivocaron. Y nuestra reacción emocional suele ser menor cuando pensamos que las acciones de otros que nos molestan son por un simple descuido que nos podría haber pasado también a nosotros que cuando creemos que lo hicieron con maldad. Entonces, como recomendación, cuando alguien haga algo que te enfade, piensa que seguramente su acción tenga más que ver con la incompetencia que con la maldad. Volvemos a Invicto. Otra forma de reducir nuestro enfado es prestando menos atención a las opiniones de los demás. Seneca decía lo siguiente, no quieres irritarte, no indagues más de la cuenta. Los que están siempre preguntando qué han dicho de ellos los demás solo conseguirán enfadarse más. En la era actual es más fácil que nunca indagar más de la cuenta. Ponte a revisar cada comentario que dejan en tu Instagram y encontrarás alguno desfavorable. Si nos ofendemos por los comentarios de los demás, nos pasaremos la vida ofendidos. Y esta es una respuesta típica ante el estoicismo a muchos otros ámbitos. Si te vas a molestar por X, te pasarás la vida molesto, porque las oportunidades de X son infinitas. Nos hace más daño lidiar con las consecuencias de nuestra respuesta impulsiva que simplemente tolerar los hechos que nos han enfadado. De nuevo, la propia ira es más peligrosa que aquello que la causa. Citando de nuevo a Seneca, el vicio de otros no puede penetrar tu mente a menos que lo permitas. Es por ello más importante hacer algo primero sobre tu propia ira y después sobre su causa. Esto no quiere decir que ignores la causa de tu enfado. Si un empleado hace algo mal, lo debes corregir. Si su comportamiento no mejora, lo tendrás que despedir. Pero enfadarte con él solo aumentará su resentimiento y te restará tranquilidad. Recuerda que el comportamiento de los demás está fuera de tu ámbito de control. En algunos casos será evidente que las acciones de la otra persona sí tenían intención clara de dañarnos. Son estos casos los que más encienden nuestra ira, pero también donde es más importante controlarla. Enfadarse por una situación rara vez la mejora y simplemente dificulta tu capacidad de razonar. Si te enfadas, le estás dando poder a quien te quiere dañar, le estás permitiendo alterar tu estado mental. No cedas a nadie ese poder. Si te provocan con facilidad, te controlan con facilidad. Como decía Epicteto, cualquier persona capaz de hacerte enfadar se convierte en tu dueño. Ante un ataque malintencionado, evalúa si realmente el agresor merece una respuesta. Con frecuencia, la mejor respuesta es la indiferencia. Ser ignorado es muchas veces el peor castigo para quien intenta destacar atacando a los demás. Recuerda que para los estoicos actuar mal era el único mal y no debemos permitir caer en la provocación. Citando de nuevo a Seneca, no importa la ofensa que nos dan, sino cómo la recibimos. Una vez más, el desapego de los estoicos no refleja indiferencia ni debilidad. Es una estrategia para mantener la tranquilidad y la claridad mental, actuando siempre de manera racional. Si decides que la ofensa requiere respuesta, actúa con firmeza pero sin ira. Sea asertivo a la hora de exigir un trato justo, oponte a los intentos de otros por controlarte o bloquear tus acciones, con tranquilidad pero con determinación. Quien responde a la provocación con justicia demuestra más fortaleza que quien se deja llevar por la ira. No respondas como te atacan, responde como eres. También puedes aprovechar la fuerza de la ira de manera constructiva. Estás enfadado, vete al gimnasio y entrena duro. Por último, los estoicos eran prácticos y entendían que en ciertas circunstancias la apariencia de ira podía ser una herramienta útil. Fingir enfado puede ayudarte en una negociación, pero es un arma que debes usar con cuidado. La ira fingida puede dar paso a la real. En resumen, nos enfadamos porque ocurre algo que no esperamos. Pensamos que no deberíamos ser heridos ni por nuestros enemigos, dice Seneca. Protestamos como niños cuando el mundo no nos da todo lo que deseamos, mientras ignoramos todo lo que sí nos ha ofrecido. Nuestras expectativas irrealistas son muchas veces la causa de nuestra frustración e ira. Si nos centramos en lo que está en nuestro control, reduciremos los ataques irracionales de ira. Nos enfadamos por cosas normales y añadimos juicios de valor con expresiones como no lo puedo creer, para referirnos a eventos que ocurren con frecuencia a otras personas. ¿Por qué te extrañas tanto de cosas frecuentes? Esta actitud, decía Marco Aurelio, es como extrañarse de que la higuera produzca higos o de que los niños lloren. Es lo que hacen. Marco Aurelio adoptaba la postura opuesta, entendiendo que todo lo que ocurre es tan familiar como la rosa en primavera o la fruta en verano. También decía que cuando nos sorprendemos de que una persona malvada actúe con maldad, es culpa nuestra por esperar lo imposible. Las personas que atacan constantemente a los demás suelen ser poco afortunadas en la vida en general. Su comportamiento es su propio castigo y cometerías un error si te dejas arrastrar. Ante la ira, tienes dos alternativas. Uno, reaccionar de manera impulsiva mientras sigues en manos de tu enfado. O dos, posponer la respuesta hasta calmar la mente y evaluar con tranquilidad las opciones disponibles. Como decía Seneca, es mucho mejor curarse que buscar venganza por el daño. La venganza desperdicia mucho tiempo y te expone a nuevas heridas. Responde de manera racional una vez que la ira se haya reducido. Y recuerda que la mayoría de veces la mejor respuesta es ninguna. Como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como los que te atacan. Y hasta aquí la sección de Invicto y voy a leer ahora algunos fragmentos de distintos textos, sobre todo como siempre de Seneca, y también algo de Marco Aurelio y algunas citas concretas de Epicteto. Empiezo con algunos párrafos de Seneca, de su libro sobre la ira. Seneca explica, por ejemplo, con mucho detalle por qué la ira es tan destructiva. Ninguna otra calamidad ha costado más cara al género humano. Verás asesinatos y venenos e incriminaciones mutuas de los reos y descalabros de ciudades y exterminios de naciones enteras y cabezas de príncipes a la venta en subasta pública. Antorchas lanzadas dentro de los edificios e incendios no restringidos al interior de las murallas, sino inmensas zonas de las comarcas reluciendo por la llama enemiga. Observa los cimientos a duras penas visibles de ciudades famosas. Las arrasó la ira. Observa los desiertos abandonados sin habitantes en un radio de muchas millas. Los despobló la ira. Observa a tantos caudillos conservados en el recuerdo como ejemplos de un mal hado. A uno la ira los pasó a cuchillo en su alcoba. A otro lo golpeó a un amparado por los derechos inviolables del huésped. A otro lo despedazó a un amparado por los tribunales y por la mirada del foro abarrotado. A otro lo obligó a derramar su sangre en el parricidio de su hijo. A otro a desnudar para una mano esclava su cuello real. A otro a descoyuntar sus miembros en una cruz. Vemos que es bastante gráfico este párrafo, pero bueno, un poco el mensaje es que la ira es tan peligrosa porque es la causa directa de mucha de la violencia que ocurre a diario. Una crítica común cuando hablamos de evitar la ira es que en este mundo hay gente que nos quiere dañar y esta idea de no enfadarse puede ser perjudicial porque nos debilitaría. Y como comentaba antes, la idea no es que no nos defendamos, sino que lo hagamos sin ira. Y quizá tengamos que infligir daño a otros como defensa, pero de manera proporcionada y sin ira. Seneca usaba el ejemplo de un médico que tendría que aplicar al paciente medidas que no le gustaban, pero que eran necesarias, y decía por ejemplo lo siguiente. Entonces, ¿qué? ¿No es preciso a veces un correctivo? ¿Cómo no? Pero sin ira, con lógica, pues no daña, sino que cura bajo la apariencia de dañar. De la misma manera que ponemos al fuego para enderezarlas unas varas retorcidas y clavándoles cuñas no para quebrarlas sino para ensancharlas, las machacamos. Así, los temperamentos pervertidos por el vicio los enderezamos con el dolor del cuerpo y del espíritu. Sin duda, el médico en los achaques leves primero intenta no modificar mucho las costumbres cotidianas y poner orden a las comidas, bebidas y ejercicios, y fortalecer la salud cambiando un poco el régimen de vida. Lo siguiente es que la moderación sea eficaz. Si la moderación y el orden no son eficaces, elimina y recorta algunos extremos. Si tampoco responde a esto, prohíbe los alimentos y aligera al cuerpo con el ayuno. Y cambiando de tercio, es también interesante que los estoicos reconocían ya de aquella el papel del ayuno como terapia. Y más adelante sigue con esta idea, respondiendo al argumento de que contra los enemigos la ira sí sería útil. Pero contra los enemigos le dicen es necesaria la ira. No, es justamente en este caso que conviene que los impulsos no sean desenfrenados, sino templados y obedientes. Pues, ¿qué otra cosa hay que quebrante a los bárbaros tan robustos de cuerpo, tan resistentes a las fatigas, sino la ira, su peor enemiga? También a los gladiadores los protege su técnica, pero los desarma su ira. Es decir, ni siquiera un gladiador luchando por su vida debe tener ira porque nula su razón y le hace cometer errores. Y por tanto, si ni siquiera es útil en este contexto, menos lo va a ser en el resto de nuestras actividades. Y Seneca sigue profundizando en estas ideas para convencernos de lo peligrosa que es la ira y pasa después a las recomendaciones. Dice lo siguiente. Puesto que ya hemos estudiado las cuestiones relativas a la ira, pasemos a sus remedios. En mi opinión, son dos. No caer en la ira y no hacer fechorías en plena ira. Igual que en el tratamiento del cuerpo se prescriben unos sobre la conservación de la salud, otros sobre su restablecimiento. Así, de una forma debemos rechazar la ira, de otra contenerla. Y dentro de las recomendaciones para evitarla, Seneca va a la raíz y da consejos, por ejemplo, sobre cómo deberían criarse los más jóvenes. Dice que es un error proteger en exceso a los pequeños o darles todo lo que piden. Y dice, por ejemplo, lo siguiente. Nada produce más iracundos que una educación blanda y complaciente. Por eso, cuanto más se les consienta a los hijos únicos, más depravado es su espíritu. No aguantará las afrentas uno al que nunca se le ha negado nada. ¿No ves cómo a una mayor suerte acompaña una mayor ira? Hay que apartar a la infancia de la adulación. Que oigan la verdad. Que no intenten conseguir nada mediante la ira. Lo que se les negó cuando lloraban, que se les ofrezca cuando estén calmados. Que se les reproche lo mal hecho. Y estas ideas son hoy respaldadas por la ciencia. Los niños que aprenden a lograr lo que quieren con enfados, a los que se les consiente todo y se les eliminan todos los problemas o todas las ideas que les generan incomodidad emocional, serán frágiles de adultos y serán presas fáciles de la ira. De hecho, escribí un artículo hace tiempo que pondré en las notas del episodio, pero leo un pequeño segmento relacionado con esto. Cierto nivel de riesgo durante el juego es un componente necesario en el crecimiento de los niños. Más allá del beneficio asociado a la actividad física, la exposición a un riesgo controlado, por ejemplo, escalar un árbol, aumenta la autoconfianza de los más pequeños, elevando su sentimiento de competencia y bienestar psicológico. Por el contrario, aislarlos de cualquier peligro aumenta las fobias y la ansiedad. Y lo mismo aplica al ámbito emocional. Más que intentar protegerlos de fracasos, insultos o cualquier experiencia que produzca un mínimo de incomodidad emocional, debemos enseñarles a afrontarlos porque son parte de la vida. En resumen, proteger en exceso a los más pequeños los debilita y podría contribuir a las elevadas tasas de ansiedad que vemos hoy día. Debemos preparar a los niños para el camino en vez de intentar adaptar el camino a los niños. Eliminar cualquier pequeño obstáculo de su camino formativo los convertirá en adultos dependientes, reduciendo su tolerancia a la frustración. No es tan importante lo que hacemos por ellos como lo que les enseñamos a hacer por ellos mismos. Seneca profundiza más adelante en esta idea y dice que estos jóvenes se convierten después en adultos que se enfadan por todo y recomienda explorar esas cosas que nos causan ira para que veamos que en muchos casos son tonterías. Dice por ejemplo lo siguiente. No debemos encolerizarnos por cuestiones banales y mezquinas. El muchacho anda poco espabilado o el agua está un tanto tibia o la cama sin hacer o la mesa puesta un tanto descuidadamente. Enfadarse ante esto es una locura. Enfermo y de triste salud es aquel al que una ligera brisa ha hecho encogerse, delicados los ojos a los que deslumbra un vestido blanco, enervado por las exquisiteces aquel cuyos costados padecen con el trabajo ajeno. En cuanto los placeres han corrompido el espíritu al tiempo que el cuerpo nada parece tolerable, no porque sea duro, sino porque lo sufre un flojo. Pues ¿qué razón hay para que la tos de alguien o un estornudo o una mosca ahuyentada con poco celo nos hagan montar en cólera, o un perro que nos encara o una barra que resbala de las manos de un esclavo descuidado? ¿Soportará con ecuanimidad las censuras de los ciudadanos y los insultos empleados en arengas y asambleas ese cuyos oídos ofende el chirrido de un escabel cuando lo arrastran? ¿Resistirá el hambre y la sed de una campaña estival este que se aira con el muchacho porque le ha licuado mal la nieve? Así pues, ninguna circunstancia nutre más la ira que un lujo inmoderado e intolerante. Hay que tratar con rudeza al espíritu para que no note más que los golpes duros. Otra recomendación que daba Seneca para evitar la ira era no indagar más de la cuenta, en el sentido de no estar constantemente preocupado de lo que han dicho de nosotros, de los comentarios, de las críticas, porque suelen causarnos ira y, como dirían los estoicos, no podemos controlar la opinión de los demás, solo podemos controlar nuestras acciones y, por tanto, debemos intentar hacer siempre lo correcto y preocuparnos menos de lo que piensan los demás. Seneca da después varios consejos más para prevenirla y pasa ya a cómo tratarla cuando surge y, en este sentido, lo primero que hace para ayudarnos a calmar esa ira es hacernos ver que, si le damos rienda suelta, podemos entrar en una espiral muy peligrosa. Pone varios ejemplos de conocidos que pasaron gran parte de su vida luchando unos con otros, hasta la muerte violenta en algunos casos o unos mataron a los hijos de otros, todo por esa ira ciega y esa sed de venganza. Después de todos estos ejemplos, hace el siguiente resumen. La venganza consume mucho tiempo, te expone a muchos ultrajes mientras se duele de uno solo. Todos estamos airados mucho más tiempo del que estamos agraviados. ¿Cuánto mejor es salir por el lado contrario y no poner defectos a defectos? ¿Es que alguien no está loco si se enzarza a coces con su mula, a mordiscos con su perro? Más adelante, continúa. Con este entrarás en cólera, después con aquel, después con los esclavos, después con los hombres libres, con los padres, después con los hijos, con los conocidos, después con los desconocidos, pues por todas partes sobran los motivos si no media un talante conciliador. Tu furia te arrastrará de aquí hacia allí, de allí hacia otra parte, y como irán surgiendo continuamente nuevos acicates, tu rabia se hará persistente. ¡Ay, qué tiempo tan precioso pierdes en una mala cosa! ¿Cuánto más adecuado era en realidad ganar amigos, aplacar enemigos, administrar los asuntos públicos, transferir tus esfuerzos a los asuntos particulares que meditar qué mal le puedes hacer a uno, qué golpe vas a asestar a su dignidad o a su patrimonio o a su cuerpo? Recomienda también Séneca postergar la acción, no hacer nada en manos de la ira y esperar a calmarnos para tomar mejores decisiones. Decía por ejemplo que la mejor acción correctiva contra la ira es la postergación de la respuesta. Su primer asalto es duro, pero se debilitará con la espera. Después recomendaba reflexionar sobre si eso que nos ha pasado es tan grave y si no es de locos esperar que no nos pasen cosas malas o que nadie nos haga algo que no nos gusta. Y no quiero extenderme demasiado con Séneca porque quiero terminar con algunas ideas de Marco Aurelio y de Epicteto. Por ejemplo, en el caso de Marco Aurelio, una de las cosas que él hacía para prevenir la ira era empezar cada día recordándose que le van a pasar cosas que no desea. Es parte de este concepto de premeditatio malorum o de visualización negativa en el sentido de prepararnos para las cosas que vienen y de esa manera que no nos causen ira cuando ocurren. Y aquí la clave es prepararse sin preocuparse, ¿no? Y por ejemplo, Marco Aurelio recomendaba lo siguiente. Al despertar, piensa esto. Hoy me las voy a ver con un indiscreto, un desagradecido, un insolente, un traidor, un envidioso y un egoísta. Son así porque no saben qué es el bien o el mal. Pero yo conozco que la belleza es el bien y la vergüenza el mal y que quien hierra es inteligente y participa de lo divino como yo. Por eso nadie me puede cubrir de vergüenza y por tanto tampoco hacerme daño. Es decir, si te enfadas por lo que alguien hace, tú mismo te estás hiriendo y esa herida es más peligrosa que la ofensa que te hicieron. Decía también, no des a las circunstancias el poder de elevar tu ira porque las circunstancias son indiferentes. En resumen, se trata de no responder al odio con odio, pero como dije antes, eso no implica poner la otra mejilla. De hecho, Marco Aurelio pasó muchos años combatiendo invasiones en su imperio. No era por tanto ajeno a la guerra ni a la violencia. Y si te atacan, debes defenderte o contraatacar cuando creas que es la mejor opción, pero debes hacerlo siempre guiado por la razón y no por la furia. De hecho, Marco Aurelio veía la ira como una señal de debilidad, no una fortaleza. Decía por ejemplo esto. Debes tener mucho cuidado de no irritarte con los hombres ni tampoco alabarles. Son dos excesos contrarios a la vida social y que pueden ser dañinos. Al momento de sentirte enfadado, no olvides que es indigno del hombre dejarse arrastrar por la cólera y que la paciencia y la dulzura son cualidades más humanas y más fuertes. Indican vigor, coraje y energía y no se puede decir lo mismo de la cólera y el despecho. Cuanto más cerca esté un hombre de una mente calmada, más cerca estará de su fuerza. Y ya para terminar, algunas reflexiones de Epicteto, quien hacía especial énfasis en la llamada dicotomía de control, en recordarnos constantemente las cosas que dependen de nosotros de las que no y no darle importancia a aquello que no podemos controlar. Decía por ejemplo. Cuando pienses que alguien te ofende o te insulta, no te dejes llevar por esa impresión. Recuerda que no es su comportamiento lo que te daña, sino tu juicio. Es decir, cuando nos ofendemos, es culpa nuestra por dar importancia a las cosas que no podemos controlar. Decía también. Recordad que somos nosotros quienes nos atormentamos, quienes elegimos dejarnos embargar por la ira. Por ejemplo, ¿qué significa ser insultado? Párate junto a una roca e insultala. ¿Qué has logrado? Si alguien responde a los insultos como una roca, ¿qué ha ganado el agresor con sus palabras? Es decir, la mejor manera de responder a un insulto es generalmente ignorarlo, no seguirle el juego porque es muchas veces lo que desea la otra persona. Y recuerda, como decía Marco Aurelio, no caer en la provocación no es mostrar debilidad, sino fuerza. Enfadarse es lo fácil. Mantener la mente calmada es el verdadero desafío. Epicteto opinaba que entramos en cólera porque admiramos cosas que no deberíamos admirar, porque todo lo ajeno a la virtud no nos pertenece. Decía, admiramos las cosas que la gente nos roba. Por ejemplo, si dejas de admirar tu ropa, no estarás furioso contra la persona que te las roba. Si dejas de maravillarte ante la belleza de tu mujer, no estarás enojado si alguien se acuesta con ella. Ni el ladrón ni el adúltero toman cosas que te pertenecen y, por tanto, no dependen de ti. Como indico en invicto, Epicteto verá muy claro en las cosas que nos pertenecen, que básicamente son nuestras acciones y pensamientos. Todo lo demás es ajeno. Y, por tanto, si entramos en cólera es porque estamos cometiendo un error de pensamiento, dando valor a cosas externas. Evidentemente, esto es más fácil de decir que de hacer, pero personalmente sí me ayuda esta idea de que algunas cosas no dependen de nosotros y que deberíamos preocuparnos más por nuestros actos que por los actos de los demás. Y nada más. Espero que os haya parecido interesante este episodio, que os hayáis llevado algunas ideas para gestionar mejor la ira y para evitar que domine vuestras vidas. Dejadme un comentario sobre qué os ha parecido y posibles temas a tratar en futuros episodios de La Ciudadela Interior. Hasta la próxima.